Nuevo pronóstico para el Pacífico. Así es, amigos, México podría estar a punto de recibir un producto tropical, un ciclón tropical, según lo indica el Centro Nacional de Huracanes, quienes le dan un veinte por ciento de probabilidades al área que se encuentra actualmente, y según sus propias palabras, costa afuera del sur de México y América Central, las imágenes satelitales indican que se ha formado una amplia área de baja presión, a unos cientos de millas al sur oeste de Acapulco. Es posible que se produzca algún desarrollo lento adicional este fin de semana y a principios de la próxima semana. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen aquí, qué es esto que nos están mostrando actualmente, y cómo podemos observar en esta zona del mapa hay una amplia área bastante complicada con respecto a la baja presión y qué puede causar lo que estamos observando aquí. Tenemos que tener en cuenta que según lo que nos dicen actualmente los modelos de predicción, se puede ver una gran anomalía de baja presión aquí, frente a las costas de México. Aquí está la baja presión, aunque tenemos que tener en cuenta que hay áreas de alta presión también. Esta zona en particular es lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes, pero miren qué sucederá en los próximos días. Puede llegar a incrementar su tamaño. Según los modelos actuales, el movimiento tendría que ser hacia la zona sureste. ¿Qué quiere decir? En esta dirección, para la dirección de Guatemala, el Salvador. Ese es el trayecto que se le da a esta onda tropical que se encuentra asociada actualmente a una gran área de baja presión. Lo que sí tenemos que observar de manera muy clara, atención, vamos a ver esto, porque no es menor la información que vamos a compartir, las temperaturas se encuentran sumamente altas en estas zonas de México. En algunos puntos, 27 grados, en otros 29, 30, y tenemos con respecto a la presión atmosférica, se puede observar que se encuentra bastante baja, y hay una área bastante pequeña que ya está haciendo y generando pequeñas rotaciones. Esta onda tropical puede llegar a devenir en un desarrollo lento, según el Centro Nacional de Huracanes, en dirección hacia la zona sur. ¿Qué quiere decir esto? Puede llegar a la zona de Guatemala o incluso al Salvador, según lo que nos muestra el Centro Nacional de Huracanes.